El dios de los perros Suscríbete y deja su like Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Y bueno, en este vlog voy a hablar acerca de El mejor perro es el que te regalan Esta frase es muy popular entre los perreros No sé qué tan cierto sea Yo en mi experiencia no lo creo Y si realmente es así Creo que eran en los tiempos antiguos Hoy en los modernos no sé qué tan cierto sea Pero por ejemplo me recuerda a anécdotas del señor Morfin Que él prefería regalarles los perros en vez de venderlos Pues eran otras épocas, eran otro tipo de personas En su mayoría Entonces Dice el dicho, al menos aquí en México tenemos este dicho Que dice Cada quien habla como le va en la feria Quiere decir que cada quien habla de acuerdo a su experiencia En mi experiencia Creo que no es muy cierto ese dicho Obviamente Como les digo Hay perreros que si son muy amigos Muy camaradas A veces perreros de mucho renombre Y entre ellos se regalan perros Y como les digo Es totalmente válido Al menos en mi caso Y en mi experiencia no aplicó Porque Pues yo les comento Que yo nunca he recibido un perro regalado Todo lo he comprado Siempre he sido un hombre muy orgulloso No me gusta que me regalen Porque siento yo que quedo en deuda Si obviamente Tienes una deuda con una persona que te regala un perro Pues yo lo considero así Entonces a mi no me gusta Tener deudas Y no me gusta Pues tampoco Nunca me ha gustado Que me echen algo en cara O que me recuerden lo que hicieron Entonces yo prefiero No aceptar perros regalados Me han ofrecido un par de veces Y nunca los he aceptado Entonces Yo ahorita ya tengo otra Perspectiva De todo Y yo no regalaría un perro A estas alturas A nadie Las veces que lo hice Ya no supe más de los perros Ya no O sea Se desaparecía El camarada este Si no voy a decir nombres No voy a entrar en tantos detalles Pero Las veces que regalé perros Terminaron O vendidos O Regalados a alguien más Entonces Fue así como De puta wey O sea mínimo Si ya no lo querías Pues creo que Creo yo que deberías de decir Oye sabes que ya no quiero el perro Que me dice Te lo devuelvo Ya si te dicen Oye pues tu perro No lo quiero tampoco yo Pues entonces ya haz lo que quieras con él Pero ni la cortesía tuvieron De decir eso Y fue así de que Ah tú Órale te vendo Y fue así de que Ah te regalo Incluso por ahí tengo una anécdota De un amigo Si es Es mi amigo Pero ya En temas de perros Ya no Ya no nos metemos Yo al menos De mi parte ya no Y No lo No lo estoy quemando Porque quemarlo Es decir su nombre Y posiblemente Él vea el video Pero pues que sepa Que yo no lo estoy quemando No simple y sencillamente Así fueron las cosas Así fue la realidad Y bueno Eh brevemente Eh yo le regalo una perra Él me regalo una perra Aclaro Ahí Ojo Ojo Mucho ojo Porque ahí Hubo una reciprocidad Por parte de él Cosa que no había Con otra gente A veces Entonces Ahí Hasta donde yo vi Ahí él saldó su deuda Tiempo después Esa cachorra Que me da Pasan ciertas situaciones Y Y se muere Por problemas Ajenos a mí Y Pues Para mí Mi amigo saldó Su deuda Ahí Por decirlo así Deuda El problema Está en que Él cruza esa perra Y después Va y me dice Oye te voy a dar Un cachorro de ahí Y le digo Va güey cámara Entonces A la mera hora Ya cuando iba a ir Yo por mi cachorro Unos días antes Me dice Oye no te puedo dar El perro Se los voy a dar Al dueño Del macho Pero te los vende Baratos Yo dije Nada Nada más Una No tengo dinero En ese entonces Estaba yo Construyendo Estaba gastando En mis instalaciones Para tener buenas instalaciones Mejores Instalaciones Le dije Una No tengo Tengo un chingo De gastos Y dos Como voy a comprar Pues mi sangre Mi línea Le dije No güey Gracias Y Y ya Pasaron un par de días Después él me dice No pues ya Sabes que Ven por dos cachorros Que no se que Que ya hablé yo Con el dueño Del macho Le dije No güey La verdad ya no Y ahí la dejamos Y hasta ahí quedó ¿No? Yo si dije Nada ya O sea Él no tenía una deuda Conmigo Pero lo que Quizá a mí me molestó Fue eso de que Él dijo una cosa Y después no la cumplió Entonces ¿Para qué prometes O ofreces algo Si no vas a cumplirlo? Como dije No lo estoy quemando Es mi amigo Fuera del ambiente De los perros Yo lo considero Mi amigo Pero entre cosas De perros Yo ya no quería hacer Ningún trato ahí Este A ver si no ve el video Y luego me reclama Pero pues bueno Son anécdotas De la vida real No me podrá negar Que fueron así las cosas Y bueno Después él regaló Esa perra Fulano Sotano Vengano Y bueno Terminó regando Una sangre Que Que a mí me costó Dinero Y pues yo creo Que se le hizo fácil Como no le costó El dinero La perra La termina Regalando O la termina Prestando No sé Qué haría él Con la perra Entonces Pues ya Fue así como de Ok Yo no vuelvo a regalar Perros Porque Las veces que regalé Como les dije Terminaron vendidos En el caso En el caso de mi amigo La terminó Prestando Regalando Lo que hubiera sido Y en otro caso Pues terminan vendiendo Igual a otra perra Ya de adulta La venden La perra sale buena Cae en manos De un Perrero Reconocido Y Pues él La lleva a competir Y pues la perra Buena Buena Ya después Este Este Perrero Pues Me empezó a decir Oye Préstame Tus perros Préstame hermanos De esa perra Están muy buenos Pero pues no La verdad Yo nunca le presté Nada Y Y Y bueno Ya después A quien yo le regalé La perra También Me Me pidió Otra vez Esa sangre Esa línea Le terminó gustando Al final de cuentas Pero ya Ya yo le cobré Dinero Ya yo le cobré Y ya fue así como de Ok ¿Quieres algo? Te cuesta Ahora te cuesta tanto Ya te regalé Ahora te cuesta tanto ¿Sí? Entonces Ya por eso yo traigo Esa filosofía De que ¿Quieres algo? Te vale tanto Si seas mi amigo Si seas mi conocido ¿No? Te vale tanto Ah ok Eres mi amigo Te vale tanto No Que está muy caro Que no sé qué Güey Búscale No te los voy a regalar O sea Te doy la cortesía De que te facilito Al perro O el cachorro Lo que sea ¿Por qué? Porque eres mi amigo Pero no te lo voy a regalar ¿Quieres algo? Te cuesta ¿Para qué? Para que Yo hago eso Para que también La gente valore Y que se la piensen Antes de vender O de regalar algo Porque si Si algo no te cuesta Vas y lo regalas Muy fácil Riegas la sangre Que se yo Pero cuando te cuesta Lo cuidas más Quiero yo pensar Entonces Yo ya me Quité eso De con mis amigos Regalarles perros No conmigo Ya saben que Si quieren hacer algo Conmigo Les cuesta dinero Y la cortesía Es de que Por ser mis amigos Lo hacemos Hacemos eso O les puedo facilitar eso Por ser mi amigo Si tú no eres mi amigo No me interesa O si Lo quieres Te vale Todavía más caro Yo lo hago así Me volví mamón Quieren decirlo así Pero fue Como dice el dicho Aquí tenemos ese dicho La burra No era arisca La hicieron Entonces Pues yo no era así Yo era así De que Amigo Quieres un perro Toma Amigo Quieres un perro Toma Escógelo Yo se los daba a escoger Sabes que Te regalo el que quieras No te voy a regalar El que no me gusta Te voy a regalar El que te guste a ti En una ocasión A un muchachillo Que según andaba En el pit deporte Le regalé varios perros Mestizos Porque como ya se los conté Yo tenía mestizos Y Pues bueno Le regalé mestizos Y el muchacho En una de esas Le doy una perra Él se había llevado Puros machos Y en una de esas Le doy una perra Le digo Llévatela güey Una perra ya grande O sea De un año Un año y medio No le pedí Ni un peso Todo se lo regalé No le pedí Ni dinero De De vacunas Ni de alimentación Nada Llévatelos Van a tener buena vida Llévatelos Claro que sí Que no sé qué Llévatelos Pues a A los Tres, cuatro meses De que le doy la perra La cruza Con los mismos perros Que yo le había dado Y Y después Empieza a decir Que esos perros Son míos Y la gente Me empieza a preguntar Oye Cómo vienen cruzados Estos perros Le digo Güey No vienen cruzados De ninguna manera Porque no son de línea Son mestizos Oye Pero cómo que son mestizos Y me lo vendió a él Me dijo que venía De tu línea Que tú le Le diste los perros Que tú se los vendiste Le digo Mira Yo no le di Los perros Yo se los regalé Sí Son perros Que iban Para el pit deporte Y yo Como Pues a mí No me interesaban Para mi finalidad Para la cacería Lo que fuera Pues Se los Se los regalé Pero no son perros De línea Y todavía El muchachillo Se colgó Se colgó De 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 los pedigris De los perros Y empezó a decir Ah son de ahí Son de ahí ¿Cuándo? Pues yo esos perros Ya la siguiente camada Que hubo De perros Pues yo no vendí nada Bueno Vendí un cachorro Que ya les platiqué Pero No regalé nada Y me pedían Mis amigos Me decían Dame Dame No Ya no Ya te di una vez Ya vi lo que hiciste Ahí la dejamos De esa camada Vendí uno Y el muchachillo este Decía Son de ahí Pero ¿Cómo iban a ser de ahí? Si yo los tenía todos En ese momento Entonces Me toca Desmentirlo Al muchacho Sí Y todavía se enoja Y Incluso Casi casi Me amenazó No cabrón Pues yo pensé Que los perros Eran de línea Que no sé Que le digo Mira cabrón Le di los perros Regalados Si no te pedí Ni un peso Y todavía querías Que fueran perros De línea Y de lo que yo manejo O sea No mames No digas Estupideces O sea ¿Quién En su sano juicio Le regala Un perro de línea A un desconocido Porque el muchacho Era un desconocido Para mí Me decía Es que yo ando En el pit Deporte Y que no sé qué Los quiero Para competir En conformación En arrastre De tiro con peso En escalada Vertical Llévatelos Eran mestizos buenos Eran mestizos De carácter Pero pues a mí No me interesaban Entonces El muchacho Todavía se puso Exigente ¿No? Porque Entonces ahí ves tú Que el chaval Este No quería Los perros Por Por quererlos Meter al pit Deporte Sino porque Vio la oportunidad Creyó que eran Perros de línea Y creyó Que iba a ser Su negociazo E hizo su negociazo Porque anduvo Vendiendo los cachorros No sé en qué precio Pero sí fue un precio Algo elevado Y diciendo Que venían de mí Mis perros Y la gente Le creía Iba y ni me preguntaban Y yo le decía No es cierto Cabrón O sea Esos perros Yo los tengo aquí No tienen nada que ver Y el muchacho Pues todavía Hasta se indignó O sea Todavía que le regalé Perros Todavía se indigna Porque No le di perros De línea Y porque Desmentí Las cosas Que les dijo A sus clientes O a sus compradores Entonces A mí se me hizo Una poca madre O sea Desde ese entonces Dije No La chingada Quieren un perro Regalado Se va esterilizado Castrado Lo que sea ¿Por qué? Porque Pues él nada más Anduvo viendo La oportunidad De vender Y terminó vendiendo Esos perros Los terminó vendiendo No sé si Los vendería Como perros De línea O no Pero sí sé Que los terminó vendiendo Entonces pues sí Fue como que Algo que se me hizo A mí muy corriente De muy baja clase De muy baja clase Y Pues ya A partir de esas experiencias Dije No La verdad Andar regalando Con gente Del ambiente Del ambiente Ni del Piteporte Ni del Ni de lo que no es Piteporte Ahora pues lo que hago Es de que Ah Conozco a A fulanito A un conocido De que Tiene no sé Un negocio Que no anda metido En el ambiente De los perros No conocen nada Sobre perros Mira Te regalo este perro Pues mira Sabes qué Este perro Así así Lo quieres Órale Nada más me dejas Cruzarlo más adelante Y así Así nos la llevamos Porque Pues uno no puede Andar regalando perros ¿No? Así por así Al menos en mi caso Como ya se los dije Tuve esas experiencias Y pues ya no me quedaron Ganas de regalarle perros A nadie Ni amigos Ni conocidos Ni desconocidos Y de mi parte Pues Ya No hay perros regalados Para nada Para nadie Porque Al final de cuentas Es Es trabajo Es dinero Es sangre Lo que tú Tú estás regalando Y la gente Pues no No cuida Lo que Lo que no le cuesta Yo tengo Yo tengo esa filosofía Ya Y por eso Yo no regalaría Un perro Yo no sé Si hay perreros Hoy en día Que si lo harían Yo creo que Si lo hay Pero Pues Todo está sujeto A muchas cosas A que a lo mejor A que a lo mejor Se lo regalan A alguien De su equipo A su amigo A su conocido Y es válido Pero yo En mi experiencia Y en las cosas Que yo viví La verdad Prefiero ya no Regalarle a nadie También De esos mestizos Incluso llegué A regalar A gente Que me recomendaba Tenía una amiga Del pit deporte Oye Que regálale a él Le adquiere un perrito Ok Llévaselo Ya no volvías A saber del perro Nunca Y yo me comunicaba ¿Qué pasó con el perro? No Pues Se me escapó Ay Es que Se lo llevó mi tía Se lo llevó mi primo Oye Pues un pinche sacadero De perros Cabrón Y le empiezan a hacer El negociazo Y ni yo hice negocio Con los perros Si fue como De ¿saben qué? Bótense a la verga Y listo Les vale madres Me acuerdo También una ocasión Le di a un muchacho Igual del pit deporte Una Una perra No No Él vino con dos amigos Y querían perros Mira Yo te este Yo te aquel Yo te aquel Se llevan los perros Y cuando Pasa un año Dos años Me dijo que me iba a estar Mandando fotos Como se que Nunca me las mandó Y le pregunto Como al año Dos años Los perros Ah Uno lo tiene un amigo El otro Yo tengo una perra Le digo A ver Mándame fotos de la perra Ah si Te las mando tal día Llegaba tal día Nunca me mandaba la foto Le volví a escribir Oye La foto de la perra No Que tal día Y así me trajo Como cinco o seis veces Dije No Este cabrón Hizo algo con la perra O la vendió O la regaló O está criando Gente Que yo le regalé perro Hizo negocio Así de simple Entonces No hubo una reciprocidad Por parte de la mayoría Solamente por parte de De mi amigo Que como les dije No es mi intención Hacerlo quedar mal Ni nada Sin embargo Pues él Este Si me Me Correspondió Yo lo considero así Porque yo le regalé una perra Y él me regala una perra Más adelante Entonces Ahí si hubo esa reciprocidad Pero ya más adelante Lo que no me gustó Fue Que me dijo algo Y luego no cumplió Y luego ya quería Como que componer todo Y Fue así como de ¿Sabes qué cabrón? Hasta ahí la dejamos En temas de los perros Y así Así nos la hemos pasado Entonces Yo por esa razón No regalo perros No regalaría Y No creo que sea muy cierto Ese dicho De que el mejor perro Es el que te regalan ¿Por qué? Porque Creo que Nadie en su sano juicio Va a regalar Al mejor perro Que tiene en su yarda O hijos del mejor perro Que tienen en su yarda Y si lo llegan a hacer Como se los dije Es porque Se lo dan a alguien Que es muy muy amigo O porque Pues esperan Algo a cambio Más adelante Porque también Se da mucho eso Se da mucho El Te doy Me das O se da mucho El de que Ay Mi perra Este Está cargada Regálame uno A mí me ha llegado A pasar Que me escriben así ¿Sabes qué? No No doy Todos son para mí Punto Así que bueno amigos Pues ya me extendí bastante No sé qué piensen ustedes Recuerden que no quemen A mis amigos Pero díganme Qué piensen Saludos ¡Gracias!